Antes de regresar a las canchas, Matías Almeida, técnico campeón con Chivas, se dio tiempo para convivir con familia y amigos y también para cantar. En un vídeo que circula a través de las redes sociales se ve al DT del rebaño entonando una canción acompañado con guitarra dentro de una casa. Así, Matías Almeida disfruta de sus últimos momentos de descanso antes de regresar a las canchas para entrenar a Chivas de cara a la perutra 2017.